Emprendimiento, marca personal, digitalización, el concepto de los influencers está cada vez tomando más relevancia en nuestro panorama de actualidad. Tal es el caso que el reciente proyecto, una revista, un nuevo multimedia español, detrás del cual se encuentra Miguel Ángel Gómez, editor y fundador de Influencers, que tengo aquí a mi vera, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ha dado lugar a que hagáis una revista con unos parámetros muy definidos. ¿Qué encontramos en Influencers, Miguel Ángel? Bueno, pues sí, la verdad es que es un multimedia, como comentabas al principio, más allá de una sola revista, ¿no? Lo que podemos encontrar, un poco el objetivo que nos hemos marcado en Influencers, es ir descubriendo a nuestros lectores cuáles eran las personas que verdaderamente estaban influyendo en su forma de vivir, en su forma de comportarse, en su forma de opinar. Y que algunos de ellos son muy conocidos y muchísimos de ellos son desconocidos. Quizá una de las características que nos estamos encontrando es que los grandes influencers prefieren mantenerse en el anonimato en la mayoría de las ocasiones. Todo lo contrario que pasa con la tendencia millennial y anterior a millennial, que son personas que crean tendencia y lo gritan a los cuatro vientos como youtubers. Sí, exactamente. La verdad es que nosotros no queremos convertirnos en un medio que se asocie o que cualquier oyente pueda pensar que lo que le vamos a ir descubriendo son los blogueros, los youtubers del momento, con mucho respeto hacia ellos, sino que por un lado estamos editando una revista en formato papel, donde dirigidos a un público más maduro les descubrimos quiénes son estos influencers. Luego sí es verdad que editamos una web, que es clubinfluencers.com, que eso va dirigido ya a una generación más intermedia, pero un poco la filosofía del contenido es la misma. Es un contenido sobre prospectivas, sobre tendencias, sobre vanguardias. Y en línea con eso, que comentabas Pilar, estamos trabajando mucho en el concepto de influencers que nosotros defendemos. Somos de la opinión de que cualquier persona, independientemente, o mejor dicho, más en función de su edad, su formación, su experiencia, tiene unos influencers de referencia que realmente le condicionan. Lógicamente, cuando esa persona es más madura, tiene una edad más avanzada, es casi seguro que las personas que les pueden influir son muy poquitas. Y conforme vamos descendiendo en la edad de las personas, los influencers que pueden condicionarles de alguna manera son muchos y muy variados. Partiendo de esa base, nosotros nos hemos centrado para la revista en un público más maduro, con una experiencia que busca un poco descubrir quiénes son esos influencers, que verdaderamente le influyen, y en una web donde seguimos comentándoles o seguimos contándoles esos contenidos sobre prospectivas, sobre tendencias, sobre vanguardias, sobre influencers, que verdaderamente les están predisponiendo a comportarse de una forma, tener determinadas opiniones o, en definitiva, tener cierto tipo de actitudes. Que además, en la era online en la que estamos, la máxima vuestra era ir al compás de los tiempos o algo así, ¿no? Que decíais, para no perdernos... Sí, un poco el claim nuestro es que el futuro no te deje atrás. Eso, que el futuro no te deje atrás y por el hecho de ser una persona que marca tendencia, no tienes que ser un millennial, sino que tienes mucho que aportar si tienes muchas cosas que contar, ¿no? Independientemente de la edad, como decías. Exactamente. Y una persona de 40 o 50 años y más puede ser un influencer. De hecho, siempre ha sido así, pero sin el nombrecito. Sí, es cierto. Para nosotros, el ser influencer es un estatus al que se llega, ¿no? Pensamos que una persona, cuando en el ejercicio de su actividad se convierte en el mejor o en uno de los mejores, de manera que consigue cierta repercusión, cierto reconocimiento por parte de su sector y por parte de la sociedad, si además es capaz de crear valor para la sociedad, es entonces cuando puede convertirse en un influencer y como decía un poco antes, en convertirse en esa persona que sea capaz de predisponer a otras personas a vivir de determinada manera o a tener determinado tipo de opiniones o de comportamientos. Pues muy interesante lo que nos cuentas. Acceder a tu revista online, es el club, ¿no? A través del club. Sí, es un diario de información online, se actualiza todos los días. Sabes que un poco la problemática que tenemos los medios de comunicación es la de no canibalizarnos. Es decir, nosotros procuramos dar unos contenidos distintos en una revista en papel. ¿Tienes la portada de tu número en papel? Porque estamos hablando de dos cosas, el online y el papel. ¿El del papel estamos hablando de...? En papel estamos hablando de Jordi Évole, número uno, que está ya en kiosco desde el pasado 24 de abril. El influencer con el que hemos lanzado este medio es Jordi Évole, una persona, como sabes, muy difícil de entrevistar. A él le gusta entrevistar y meterse en todos los charcos, periodísticamente hablando, pero es muy difícil que conceda una entrevista. Nosotros lo hemos conseguido y con él hemos abierto un poco o hemos lanzado la revista influencer en formato papel que está en kiosco. Sí, te decía, de cara al número dos, sabemos que nuestros lectores tienen una gran expectación por saber quién va a ser el influencer del número dos y lo único que te puedo adelantar es que teniendo eso en cuenta, obraremos en consecuencia para ser algo transgresores. Pues estaremos expectantes, sabidos de información, para verles las páginas apasionantes de esta revista novedosa absolutamente, un lujo de contenido, que sin duda estaremos ahí al pie del cañón para ponernos al día de todo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, porque sabes que es un momento difícil dentro de los medios de comunicación. Es un momento difícil de transición, pero si nos ponemos las pilas podemos, digamos, ponernos en órbita y, bueno, era de la digitalización, es que hay que ir transicionando en la medida y además el papel tampoco hay que perderle mucho de vista, porque todo forma parte un poco del grupo, ¿no?, de todo. Sí, sí, además, si me lo permites, confiamos plenamente en el papel, que es algo que muchas veces nos preguntan, oye, cómo un medio de comunicación que nace justo ahora en plena cuarta revolución industrial, con la transición digital de los medios de comunicación como uno de los retos, ¿cómo sacáis una revista en papel? Bueno, creemos que el papel hace una gran función. Como te decía antes, lo primero que tenemos que hacer es no canibalizarnos, no dar los mismos contenidos en una publicación en papel enfocada a una lectura reposada para un público que quiera descender un poquito más a los detalles y que no se conforme con los titulares de los contenidos, para eso se utilizan mucho más los dispositivos móviles, pero sí es verdad que el papel nos da presencia, transmite calidad, transmite una serie de valores que un medio digital se perdería en la infinidad que es Internet desde el punto de vista de los medios de comunicación. Pues ahí queda eso, ahí queda eso, Miguel Ángel. Suerte con este nuevo proyecto Influencers, que ya en los kioscos está a la mano de todo el que le necesite. Al alcance de quien quiera acercarse a un kiosco. De quien quiera acercarse y verlo y saborearlo y sobre todo disfrutarla. Y disfrutarla. Y coleccionarla, que es uno de los retos que nos hemos puesto con la revista, que combine contenido con diseño y que sea coleccionable. Miguel Ángel Gómez, editor y fundador de esta revista Influencers. Seguimos en nuestro programa de hoy, Pierdete y disfruta, con un contenido que...